Mi gente, llegó mi hermano Genelo, el hombre que por supuesto aprende a cocinar y nos enseña todo a nosotros. El pequeño gigante de la cocina, el Chef Jekyll. Aplauso para Jekyll, mira, Jekyll, yo te quiero decir una cosa. Llegaste de verde y amarillo, ¿por qué llegaste de verde y amarillo hoy, Jekyll? Bueno, y es que es la temporada perfecta para conservar y ahorrar dinero, mi gente. Este es el momento preciso para comprar limón y hacer jugo de limón y tener todo el año. ¿Esto es temporada ahorita más o menos? Esto es temporada de limón, está bastante barato, mi gente, y yo creo que ustedes lo pueden comprar ahora para conservarlo y tener todo el año. Eso es bueno, Jekyll, porque fíjate, hay una época en la que los limones empiezan a parecer caros y duros. Caros y con mala calidad. Con mala calidad, entonces uno dice, me subieron el precio del limón, yo me doy unas frustradas cuando voy al supermercado, yo estoy pendiente del precio del limón. Bueno, tranquilo, tranquilo, hoy te vamos a enseñar a ti y a toda la familia para que lo pueda hacer en casa. Ayúdame con la hora de comprar el limón. A ver, primeramente, mientras más duros, más pesados y más brillosos estén los limones, mejor, de mejor calidad. Claro, y duros, pesados, brillosos. Y brillosos. Esos son los síntomas perfectos para saber que nuestro limón está en perfecto estado. Ok, entonces buscamos esas características a la hora de comprar en el supermercado. Ahora, ¿qué tiene que ver un frasco de agua? ¿Por qué tú estás recomendando un frasco de agua? ¿Qué tiene que ver eso con el limón? Bueno, vamos a ponerlo, quiero que lo vayas poniendo, pon dos de los limones amarillos, vamos a mantenerlo fresco en nuestra nevera, así enterito, lo vamos a echar en un frasco. Esto yo no lo había visto, Jake. Eso lo vamos a poner en un frasco, puede ser plástico de cristal. Así que floten normal. Exacto, y lo vamos a tener en el refrigerador. Esto va a mantener nuestros limones bien frescos. ¿Por más tiempo? Bueno, por más tiempo para utilizarlo rápido en casa, pero hay un proceso que es bien sencillo, bien fácil. ¡Esto es limonada, Beto! ¿Esto no es limonada? Ah, yo pensaba, yo iba a darle ya con la limonada. Esto para mantenerlos frescos en el refrigerador, es decir, los limones. Ahora, para conservarlos, hay muchísimos métodos, hoy les voy a enseñar uno de ellos. Ok, yo quería preguntar, pues este punto número 3 que trajiste, que es la ralladura de la cáscara de limón. Ok. ¿Para qué se usa la ralladura de la cáscara? La ralladura de la cáscara de limón tiene múltiples usos. Uno puede ser para los postres, puede ser para las galletas, le da un toque especial. Ah, hay una letra que tenga un toquecito de limón. Exacto, la ralladura. Pero hay un toque muy especial y es que vamos a utilizar 100 gramos, 100 gramos de sal con 8 gramos de ralladura de limón. Y esto lo vamos a mezclar, quiero que lo mezcles. A ver, espérate, a ver. La ralladura de limón y la sal. Aquí tú agarraste sal, Jacob. Sal. Agarraste salecita. Y eso lo vas a mezclar. Ok. Esto lo vas a utilizar luego para el pescado. Es decir, estás aromatizando la sal con la ralladura de limón y es súper simple, es súper rico. Esto es un reemplazo de la sal. O sea, en vez de echarle la sal solita, le echas la sal con limón. Con limón. De ralladura. Para una preparación que usted vaya a hacer en casa, que lleve en este caso un sofrito. Jekyll, y yo quería saber, ¿esto da igual que sea el amarillo o el verde? La preferencia de uno. Exacto. A mí en este caso me gusta utilizar mejor el amarillo, pero pueden utilizar el verde también, mi gente. Mira, entonces, fíjate, aromatizar la sal es este otro truquito que nos estás dando. Y ahora, además de eso, yo entiendo que para conservar el jugo de limón, tú tienes un frasco de cristal. Exacto. En un frasco limpio y esterilizado vamos a colocar, después de extraer todo el jugo de limón, y lo vamos a poner a baño de María, mi gente. Baño de María. El agua debe cubrir completamente el recipiente, y una vez que comience a hervir el agua, vamos a darle 15 minutos. Usted va a tener más de un año este jugo de limón en su casa. ¿Más de un año? Más de un año. ¡Aplausos, señores, que eso está buenísimo! Pero yo quiero repasar esto. Exprimiste el limón como loco. Lo metiste en un frasco de vidrio. Limpio, esterilizadito. Limpio, esterilizadito, bien lavadito y todo. Exacto. Lo echaste a baño de María. A baño de María. El agua debe cubrir el frasco, y una vez que el agua comience a hervir, vas a contar 15 minutos, luego vas a sacarlo. 15 minutos. Lo sacas con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque va a estar caliente, por supuesto. Y después, ¿dónde conservas ese frasco? Lo puedes tener fuera del refrigerador perfectamente. Pero fuera del refrigerador. Una vez que lo abras, sí es importante colocarlo en el refrigerador. Una vez que abras el frasco. Cuando abres el frasco, ya saliste del proceso que hiciste, refrigerador, y te va a durar un tiempito. Exacto. Pero usted, por supuesto, cuando haga esto, lo va a mantener fuera del refrigerador. Todo el tiempo que haga falta. Es como una conserva, más o menos lo que hiciste, ¿verdad? Exacto. Es una conservación mediante un proceso que ya se llama pasteurización. Ok. ¿Qué haces? ¿Por qué nos trajiste unas cubiteras de hielo? A ver, vamos. Esto es otro de los métodos que yo utilizo mucho, y es que el jugo de limón lo puedo tener en cubiteras de hielo, lo congelo. Vamos a hacer un té, vamos a hacer una limonada, y vamos a utilizar este jugo de limón, que es súper rico, súper fácil. Y podemos hasta aromatizarlo con menta, podemos poner un poquito de menta. Y una pregunta, yo puedo, además de usar los congelados, yo pudiera descongelar eso más adelante y usarlo como jugo de limón normal, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Esto es otro método para conservar, utilizarlo. Para cuando me subo el precio del limón, tengo los limones congeladitos ahí listos, ¿verdad que sí? Ahí lo tenemos, exacto. Bueno, señores, un aplauso para los mejores tips. Y quiero que sepan que les tengo una noticia. La próxima semana este segmento es en inglés, porque el chef Jekyll se hizo ciudadano, señores. Un aplauso. Oye, felicidades, Jekyll, ahí estás en tu ceremonia de ciudadanía. Súper feliz. Oye, ¿tú hiciste ese examen en inglés? En inglés, sí, se fue el momento. Muchas felicidades también a todo el equipo de mi escuela, a todos los profesores que me enseñaron. Fue una parada un poco. Claro, y el agradecimiento que le tienes, ¿verdad que sí? Muchas gracias también a todas las personas que me apoyaron. Bueno, aplauso para el Little Giant of the Kitchen. ¡Fal gracias, Jekyll! Exactamente, aplauso para Jekyll. Bueno, nos encanta tener esta buena noticia. Viene Cristian Latina en camino con el horóscopo del día. La carta de un hombre que quiere saber si debería volver a su horario de trabajo anterior, porque en ese turno está la mujer que le gusta. Además de eso, noticias con Jorge Hernández y la información más útil de la televisión en Miami, aquí en este viernes en minutos. ¡Gracias!